rica, o sea, que se ve bien. ¿Que está qué? Que está rica, que se ve bien, o sea, con respeto, como se dice en Puerto Rico. ¿Con respeto? ¿Crees que nada más puedes llegar aquí y decir, hey, tu vieja está bien buena, está rica, y me voy a quedar aquí quieto, diciendo nada? Eso no se dice. No, no, pero es con respeto, o sea, una jeva que se ve bonita. ¿Con respeto a quién? ¿A ti? A mí. Claro, y a ella también. Con respeto a mí. Claro. Pero, quiero que lo digas una vez más, ¿que está qué? Que se ve bien, que está buena. Que está, no, 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 dijiste una palabra con la R, ¿que está qué? Una vez más, por favor. No, 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 si te molesta no lo voy a decir. No te escuches, no, no, por favor, dime una vez más. Rica. ¿Una vez más? ¿Esta qué? Es que está, que se ve bien, ¿no? Pero, ¿qué pasó? De mi mami no se habla. Especialmente faltando de respeto, diciéndole que está rica, que está buena este que el otro. Aquí ya terminamos. No, 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 no. Gracias por ver el video